¿Cómo se llama Mamacampo? De pequeños productores, todo con certificación ecológica, tenemos un restaurante también, lo mismo, todos los ingredientes que utilizamos en el restaurante son todos ingredientes con certificación ecológica, hemos abierto también un bar de tapas que lo llamamos la cantina de Mamacampo y tenemos también un espacio infantil que es la cocinita de Mamacampo, que es una tienda de alimentos para niños y una zona de talleres y cursos de cocina para que desde pequeños empiecen a meterse en el mundillo de la cocina, aprendan a comer bien y esas cosas. Bueno, ¿cómo surge la idea de Mamacampo? Bueno, tanto David y yo éramos consumidores de ecológico a pequeña escala, nada frikis ni nada de esto, pero vimos que aquí en Madrid había una necesidad, íbamos a comprar a los pocos sitios que había, era todo muy caro, muy mal surtido, te sentías hasta como excluido porque no eras ni vegano, ni eras macrobiótico, ni eras nada, entonces te sentías como raro. Entonces vimos, primero la necesidad, te surge una necesidad, luego ves modelos de éxito que hay en otros países, incluso aquí en España también, en Cataluña hay modelos que funcionan, pero sobre todo sitios que hay en Londres, en Nueva York, en Bellas, por ahí sitios, te decías, esto es maravilloso, ¿por qué no lo hay aquí? Y entonces de ahí nace un poco la idea, dijimos, oye, ¿por qué no lo montamos? Aquí veis dos modelos de negocio, uno en Reino Unido y otro en Nueva York, que fueron como los dos que más nos cuadraban a nosotros, que era una mezcla que unían distribución, o lo que llamamos un supermercado, por decirlo así, con restauración, eran conceptos mixtos que funcionaban, con una estética muy potente, y dijimos, oye, ¿por qué no podemos hacer esto nosotros aquí? Entonces, de aquí surge todo, nos marcamos como objetivo acercar la alimentación ecológica a todo el mundo, hacerlo universal, no que no fuese para frikis, sino que fuese para todo el mundo, y trabajar con pequeños productores, dignificar mucho el trabajo de esta gente que se le ocurra en el campo para tener productos espectaculares. Lo que pasa es que cuando empezamos a montar todo esto, nos encontramos con varios condicionantes. Tú se lo decías a cualquier persona y te decían lo mismo, ¿pero esto de ecológico es caro o eso es de vegetarianos o eso es feísimo, como son unas cosas de frikis? Entonces, tuvimos que luchar contra esos condicionantes y de ahí nos surgió todo el modelo de negocio y cómo montamos los espacios y el por qué hacemos las cosas como las hacemos. Para luchar contra el concepto de caro en lo ecológico, evidentemente teníamos que no ser caros, y para no ser caros nos saltamos a distribuidores, relación directa con pequeños productores, acuerdo de cosechas de algún producto con ellos, de producción animal, etc. Bajamos márgenes, apostamos por la rotación más que por el margen alto. Al tener varios espacios de venta, tenemos mayor capacidad de compra para el mundo ecológico, hablo de no hablo para el convencional, con lo cual podemos incluso negociar precios en condiciones. Y el hecho también de tener tanto distribución como restauración nos supone una interacción entre ambos espacios y hace que reduzcamos mermas. Si yo, por ejemplo, me he pasado comprando zanahorias esta semana en el supermercado y no las estoy vendiendo, yo sé que el viernes voy a tener un excedente de zanahorias. Antes de que se me pongan malas van a pasar a cocina, evidentemente no malas, sino yo hago esa planificación. Eso supone que reduzco mermas y entonces puedo bajar precios porque juego con esos márgenes, no pierdo puntos de margen en cuanto a las mermas. Luego todo el mundo decía, pero eso es de vegetarianos o veganos, evidentemente teníamos que tener carnes, teníamos que tener pescados, huevos, lácteos, etc. Incluso recetas que nosotros llamamos castizas para que la gente vea que esto no es de vegetariano. El primero que entra ahí y ve una receta de oreja de cerdo, entonces ya se le quita de la cabeza que no es vegetariano. Esto no supone a veces un problema porque es verdad que hay algún vegetariano que se viene al restaurante pensando que es vegetariano el espacio y como que se enfada al ver carnes. Pero nosotros teníamos que luchar mucho contra ese concepto de que no es vegetariano, lo nuestro es para todo el mundo. Y luego nos decía todo el mundo, oye, pero eso es feísimo, son como estéticas, herbolarios, todo un poco cuidado, vas a comer a los sitios y los emplatados son feísimos. Pues teníamos que también luchar contra eso y eso nos ha dado un valor diferencial muy grande porque hemos apostado mucho por el diseño. Diseño en los espacios, diseño en la estética de todo, en la meditación musical, en los uniformes, bueno, en general en todo y hasta en los emplatados, eso nos ha marcado. El hecho de unir distribución más restauración en nuestro caso, pues es lo que os comentaba, nos ha generado unas sinergias positivas muy grandes. Hacemos una planificación de compras conjunta, tanto para la parte de distribución como para la parte de restauración, nos da capacidad de compra, con lo cual tenemos buenos precios, podemos, lo que os contaba antes, cerramos producciones con ganaderos, con agricultores, cerramos cultivos, podemos producir, o sea, nos producen para nosotros variedades incluso que estaban perdidas, pues tenemos gente de la Sierra de Madrid que nos está produciendo un judión especial que se había perdido, variedades de vegetales que nos están cultivando para nosotros que ya no se hacían desde hace años, entonces eso nos permite ese trato directo con Prodés hacer esto. La logística, el hecho de tener todo junto y pues se convierte, tenemos un mismo almacén, el colmado es el almacén de fresco y de seco del restaurante y del bar de tapas, entonces esto es una interacción muy interesante para nosotros. Las mermas, minimizamos mermas como os contaba antes y sobre todo un marketing cruzado, quien va al restaurante y se pide un plato en el que hay tomates y le gustan los tomates, luego lo puede comprar en el supermercado o al contrario, va al supermercado, prueba, no sé, cualquier producto y luego él entiende que en el restaurante estamos utilizando esos productos, entonces para nosotros es como un marketing que hacemos mixto entre los dos espacios que nos pide muy bien. Esto era el proyecto inicial que nosotros tuvimos, dijimos venga pues a lo loco, vamos a soñar y entonces montamos un macro local en el centro de Madrid en el que combinábamos todo, era espectacular, claro, entonces no teníamos un duro y dijimos vamos a buscar pasta con inversores estos gordos de corbata y tal, nos dijeron que no evidentemente, la idea es buenísima, como que divertido, que chulo que los dibujitos tal y cual, pero nos damos la pasta porque primero no venís del sector, ni tan todavía ni yo, o sea, teníamos experiencia en esto, pero también porque los riesgos son altísimos, los locales que empezábamos a mirar eran carísimos, era una locura, entonces bueno, este proyecto se deshechó evidentemente y buscando qué hacer con todo el proyecto apareció esta esquina, justo fijaos en todo menos en el centro de la esquina, que no es nuestro local, pero bueno, un día paseando por la plaza de Olavide que era como, siempre decíamos, ¿dónde queréis montar esto? y siempre decíamos, ah, en Chamberí estaría muy bien y en la plaza de Olavide perfecto, porque mezcla como desde familias con niños pequeños, hay también oficinas, también hay extranjeros que viven allí, bueno, nos gustaba la zona, pero era imposible, hasta que un día pasando vimos un local que está ahí, este que veis aquí, era una inmobiliaria de Remax y se alquilaba y dijimos, oye, pues vamos a llamar por teléfono a ver qué pasa, hablamos con la propietaria del local y era un local muy barato, coincidía también que esa misma propietaria, que es la de todo el edificio, qué suerte tiene, tenía este local también, que era una clínica veterinaria que estaba cerrada desde hace dos años y entonces lo vimos más o menos claro, dijimos, pues en un sitio montamos el supermercado, más pequeño de lo que pensábamos y en otro montábamos un restaurante, es verdad que eran muy baratos los locales, también tuvimos que hacer bastante obra, no era, pues imaginaos una inmobiliaria, convertirlo en un restaurante, con todo lo que implica, pero nos permitía poder hacerlo con recursos propios o de algún familiar al que hemos engañado y esta terraza de aquí, también teníamos acceso a ella, entonces nos interesó y empezamos, así surgió el proyecto. Entonces, abrimos el colmado en enero de 2014, en marzo de 2014 el restaurante, la idea era abrirlo todo a la vez, pero bueno, se nos retrasó la obra, nosotros somos muy lentos en estas cosas y se nos retrasó, este año en abril hemos abierto la cantina y luego tenemos la parte infantil, que era un negocio complementario que estaba allá en el barrio, nosotros nos hemos metido ahí, pero bueno, como no es un poco hoy el tema de la charla, pues lo vamos a dejar un poco de lado. Y aquí vamos a pasar a hablar un poco de cada uno de los espacios. Pues os voy contando un poco, esto que veis es el colmado, son 60-80 metros de superficie de venta y principalmente lo que se vendemos es producto fresco, como veis ahí, pues ahí tenéis toda la fruta, la verdura, tenemos cereales también, incluso, pues mira, tenemos pan, pan de masa madre, es igual que en el tema del restaurante cuidamos bastante la estética, por lo que decía Nacho y también la idea es un poco, igual más o menos que en el restaurante sabes de dónde viene el tomate, sabes de quién es la verdura, pues la idea era un poco hacer lo mismo con el mobiliario, con la decoración, pues hemos metido artesanos, hemos metido amigos, todo un poco en base al reciclaje, al diseño, pero reutilizando materiales, eso también es lo que os decía, bueno, y esto casi, bueno, tenéis leche fresca, lo que más vendemos es fruta, verdura, leche, lácteos, pan, eso es el, digamos un poco, la idea es que puedas comprar un poco de todo, pero no hay mucho de todo, o sea, son, pues que puedes hacer la cesta básica, más o menos, pero como decía Nacho, carne, pollo, cerdo, ternera, tenemos un poco la cesta básica. Esta casi es la parte más fundamental, más importante, creo que tanto de la tienda como de nuestro proyecto en general, un poco, que son los pequeños productores, que siempre se habla mucho de ello, de intentar saltarte al distribuidor, intentar tener una mayor cercanía a los productores y es un poco lo que yo creo que estamos consiguiendo. Aquí hay algunos ejemplos, pues, por ejemplo, el lechero nos viene los martes, la gente que nos viene a comprar nuestra tienda sabe que la leche fresca viene los martes, o igual que la que veis ahí con las acelgas, que es Cristina, viene los martes también, ¿qué pasa? Que si hay una lluvia o que si hay mal tiempo, pues a lo mejor no tenemos acelgas, es la parte buena del proyecto y la parte también un poco más costosa. La tienda es muy bonito, el negocio es muy bonito, también tenemos que decir que nos da bastante guerra, por esto que digo, genera mucho papel, mucho proveedor, pero bueno, es un poco la piedra por la que todo se ha montado y donde nos basamos. Esto son un poco datos de la tienda, pues tenemos a lo mejor unos 160 clientes al día, un ticket medio, como es una compra básica, pequeño, de unos 10 euros, y abrimos todos los días, menos el domingo. Es una tienda de barrio en la que la gente del barrio viene a comprar a lo mejor dos, tres veces por semana. Luego vamos con el restaurante, el restaurante, pues bueno, estéticamente creo que está bastante conseguido, nos han dado algunos premios de diseño, Sacha, por ejemplo, aquí puede dar fe que vino, le liamos al principio cuando no teníamos ni pajotera idea para que viniese y nos echase una mano. Me acuerdo del montacargas. Fue mala idea no poner montacargas, fue mala idea no ponerla, pero es un estante muy pequeñito, es un estante muy pequeñito, pero tiene un potencial interesante porque tiene una terraza afuera, cosas que tiene la cocina abajo, entonces estamos todo el rato casi subiendo y bajando escaleras, es bastante físico, errores que cometimos al principio porque no teníamos ni idea, pues pusimos la barra en un lado, ya la barra estaba montada, ya estábamos para abrir, hasta que llegó dos que nos dijeron, pero ¿qué hacéis con esa mierda de barra? Entonces, dos meses más o un mes y medio más, esto lo hicimos nosotros, la obra la hicimos entre nosotros, el resultado es muy bueno, pero la parte negativa fue que tardamos muchísimo tiempo en abrir, y eso fue una parte que nos ha costado luego mucho remontar a nivel financiero, porque aunque es pequeñito invertimos mucho y sobre todo retrasamos mucho la apertura, estamos hablando de que un proyecto que a lo mejor era dos o tres meses, pues nos retrasamos dos o tres meses más, entonces eso al principio nos pasó factura. Diferencia un poco de lo que decimos de nuestro restaurante, cuando ahora se está muy de moda el concepto de que es cocina de mercado, nosotros lo que decimos es cocina de nuestro colmado, hay una parte muy buena y que también yo creo que te da un poco de creibilidad, la gente cuando viene a comer al restaurante y dice, pero esto es ecológico, no ecológico y tal, y sales y a los cinco metros tienes la tienda y ves el producto que vendemos en la tienda, pues la gente rápidamente se idea del concepto y dice, ostras, pues es que es verdad, y bueno, y ahora os vamos a contar algunos beneficios y problemas que tenemos. O sea, también se habla mucho del tema temporada, el producto de temporada todo el mundo lo lleva a rajatabla más o menos, en nuestro caso es que es obligatorio, ya no es tanto la temporada sino es que incluso es el día o la semana, por esta relación con pequeños productores, cuando trabajas con distribuidores o grandes vendedores, por decirlo así, pues vas a poder conseguir más o menos puerros siempre y lo vas a poder conseguir más o menos del mismo calibre, pues es que nosotros un día tenemos puerros pequeñitos, otros grandes, otros días no hay puerros, entonces hay que estar constantemente adaptando carta, adaptando planificación de cocina, de compra, etc. Esto es muy bueno porque te obliga a estar en eso, no te permite relajarte, pero también te genera más problemas en la gestión. La relación con pequeños productores es igual, hay un día que tienes pensado que vas a hacer una receta con cualquier producto pero es que te llama David y te dice oye que es que hoy no voy a ir porque hemos tenido un problema en el campo y no tengo o se me ha estropeado el tractor, es que pasan estas cosas, entonces tenemos que estar constantemente adaptando lo que es carta y en cocina tienen que estar muy rápidos por esto. La planificación de compras, por un lado está muy bien el compartir distribución y restauración, por eso que os decía antes, pero por otro también te genera todas estas incertidumbres a veces. La gestión de mermas, nuestra gente de cocina, aparte de planificar su cocina como tal, tiene que estar todos los días viendo si va a haber mermas o no en el supermercado, por ejemplo, entonces adaptando siempre. Oye, que va a haber puerros que van a sobrar en el supermercado dentro de tres días, perfecto, no te preocupes, yo hago algo con esos puerros. Entonces complica cocina pero también les divierte más, no sé cómo explicarlo, es como marcarle retos constantes para que no se estanque en una sola carta durante dos meses o tres meses que a lo mejor se convierte en rutinario. Otro problema y beneficio a la vez que tienen nuestros restaurantes es que no tienen almacén, no hay espacio, son locales muy pequeñitos y todos no tienen almacén. El almacén es la propia tienda. Eso a veces es un problema porque oye, te genera problemas de gestión de tu stock y pierdes tiempo incluso desde ir de la cocina hasta allá aunque estén a 20 metros, pero también es muy bueno porque en el barrio ven a los cocineros con su caja que van a la tienda, que dejan su producto y se meten en el restaurante. Y es un valor diferencial muy bueno porque te crees lo que te estoy contando. O sea, no te estoy diciendo que soy ecológico porque sí, es que es verdad. Y luego el diseño frente a gastronomía. La apuesta por el diseño era muy clara, necesitábamos hacerla, pero también teníamos miedo porque al principio también y nos ha generado algún problema porque al principio venía mucha gente solo preocupada por el diseño. Le daba igual lo que comía, que fuese ecológico, le daba exactamente lo mismo. Solo iban porque tenían que estar, tenían que ver el espacio, tenían que sentarse allí y daba igual. Nos ha generado incluso problemas frente al ticket medio también a veces. Aquí veis un poco el estilo de cocina que hacemos, los emplatados y la estética de los platos muy cuidada también. Pero bueno, hay carnes, arroces, pescados, hay un poco de todo. Estos son los datos básicos del restaurante. El restaurante es muy pequeñito, entonces hay 40 comensales sentados. Los fines de semana siempre hacemos dos turdos y entre semana algún día no hace falta, pero algún día también hacemos turdos. Lo vamos marcando diferente. Es un servicio a la carta, no tenemos menú del día. El ticket medio ahora está en 30 euros. El año pasado cuando abrimos nosotros estábamos encantados porque el restaurante estaba lleno todos los días, a todas horas y dijimos, nos estamos forrando y cuando empezamos a hacer números dijimos, no nos estamos forrando, ¿qué pasa? Este señor y yo no veníamos del mundillo, entonces hicimos un día unos cálculos y dijimos, perfecto, si tú vienes a nuestro restaurante y te coges un entran de dos segundos, un postre y bebes una botella de vino, pagas 25 o 30 euros. Claro, ves que la gente no hace eso. Mucha gente venía, venían cuatro chicas, se pedían dos ensaladas al centro, otro platito más, una jarrita de agua, ticket medio de 16. Y claro, nosotros forrando como cabrones son siempre llenos diciendo a la gente, no, estamos completos, estamos completos y no hacíamos pasta, pero ¿qué pasa aquí? Hasta que ya al final nos dimos cuenta de cuál era el problema realmente. Y fue el ticket medio, teníamos un ticket medio muy muy bajo por concepción de carta y concepción del espacio. Esto lo hemos variado este año y ya estamos consiguiendo casi un ticket medio de 30 y el objetivo es quedarnos más o menos en 30, 32, si pudiésemos 35, pero vamos, ese es nuestro tope. Solo abrimos para comer y para cenar, cerramos domingo, noche y lunes y ahora mismo están trabajando seis personas en el restaurante, más este señor y yo que echamos una mano en todos los espacios y un día nos podéis ver de fruteros, otro día de camareros, otro día de office, otro día de lo que sea. Frente al crecimiento que es un poco la base de lo que estáis aquí entiendo, en diciembre de 2014 nos surge una oportunidad de crecimiento muy clara. Nosotros teníamos al lado del restaurante había una cervecería, la Cruz de Malta, típico restaurante que siempre, o sea, típico sitio siempre vivías vacío, oscuro y no sabíamos por qué no funcionaba hasta que un día lo habíamos cerrado y nos enteramos que está en traspaso, traspaso que preguntamos, evidentemente, pero bueno, no teníamos un duro, con lo cual tampoco era posible de porcotillar y mucho dinero. Durante meses vemos gente que viene al local, incluso alguno nos viene a ver diciendo que está interesado en el traspaso, que si compartimos la terraza, que si no, hasta que un día llega el propietario de ese negocio y nos dice, oye, mira, llevo meses para intentar traspasar esto, nadie me da la pasta que pido, he bajado el precio, tampoco me la da nadie y el problema es que estáis vosotros aquí y vosotros tenéis el derecho a 20 mesas de terraza, mi local solo tiene derecho a 10 y nadie quiere pagarme la pasta que estoy pidiendo por solo 10 mesas de terraza y entonces nos dijo, dadme lo que sea y os lo que hais vosotros. Bueno, pues dijimos, pues a lo mejor nos interesa, no teníamos un duro, pero dijimos, bueno, a lo mejor nos interesa. Era un local que ya estaba montado, las condiciones económicas eran muy, muy atractivas, era un alquiler a largo plazo muy barato además, nos permitía, al estar pegados, compartir personal, bueno, las sienes que son muy grandes, compras, almacén, etcétera. Nos permitía también generar un concepto gastronómico complementario que teníamos, teníamos un restaurante a la carta, nos permitía hacer un bar de tapas para generar momentos de consumo nuevos también. Un problema que tenemos en el restaurante es que la rotación es complicada, es un restaurante donde estás sentado, tranquilo, a gusto, entonces, bueno, ella es muy pequeñito, con lo cual no te genera mucha rotación. Aquí sí lo podíamos tener y sobre todo, si compartíamos las dos terrazas, teníamos 30 mesas de terraza en la Plaza de la Vida, que es un filón, o sea, es un filón a nivel económico y luego encima ese local tiene un espacio en el piso de abajo que estaba sin habilitar y que nos permitirá hacer una cosa que vamos a hacer que es, bueno, lo veréis luego, que es una zona para eventos, grupos y sobre todo una escuela de cocina, que es lo que queremos hacer abajo. Total, que cogimos recursos propios otra vez, lo poco que habíamos sacado ese año, volvimos a coger dinero de familiares y aquí sí, que ya aprendimos lo que era, pues negociamos con las cerveceras y etc., sacamos pasta y nos metimos en la cantina de Mamacampo y abrimos en abril de 2015. Esto que veis es la cantina, es otro concepto, otro diseño, no tiene nada que ver y la idea, nosotros empezamos a negociar en diciembre de 2014 y la idea sí o sí era un poco no cometer los errores que cometimos en el pasado con el restaurante, que estuvimos seis meses para abrirlo y sobre todo no perder la temporada de terraza, eso era la parte fundamental y también que fuese un poco de acorde con lo que hacíamos nosotros, con retulizando materiales, con la creatividad, entonces bueno, negociamos en diciembre, en enero nos metimos y dijimos sí o sí, esto en abril tiene que estar para la temporada, nos sorprendimos porque casi lo conseguimos, a mediados de abril como el 15 de abril estaba ya operativo. La idea era un poco reutilizar los materiales que ya había, todo lo que veis es incluso esa franja que se ve ahí lo dejamos un poco como de guiño que era como estaba el local anteriormente, no sé si veis pero las butacas eran las que había, los taburetes, los subimos un poco unos palos, las mesas son las mismas, los focos que hay ahí pues son los taburetes que había que los hemos utilizado de foco, es decir, la premisa era sí o sí abrir para temporada, estar en abril listos y esto lo que veis es, pues bueno, es la parte más interesante, ¿no? Este es el, como veis aquí, este es el restaurante y este es el, lo que pasa es que, bueno, a la semana de abril nos pusieron unos andamios, ¿no? O sea, lo de siempre, pero vamos. Y veis la terraza, que la terraza pues eso, tiene 30 mesas y tiene un potencial bastante interesante. Una cosa que hicimos mal, que hemos hecho muy mal y queremos aprender de ello, se nos desbordó un poco entre el restaurante, entre la tienda, entre la terraza y sobre todo la terraza, pues bueno, hemos visto, hemos cometido varios fallos y la gestión en el servicio y la terraza no ha sido buena y el objetivo primordial para esta nueva temporada es intentar dar el mejor servicio posible en la terraza. Cosa importante que queríamos, como hablábamos antes, el restaurante es un restaurante, comidas, cenas, de una y media a cuatro, de ocho a doce y aquí lo que queríamos era aprovechar nuevos momentos de consumo. Aquí, por ejemplo, en la cantina damos meriendas, damos aperitivos, esto también es otro tipo de comida, está saliendo, pues tenemos malletes, tenemos tapas, tenemos raciones, está abierto desde la una de la tarde hasta la una de la mañana todos los días. Esto es un ejemplo a lo mejor de platos, pues tienes unos boquerones, tienes unas bravas, tienes unos minutejos, sardina ahumada, misma filosofía un poco, pero sí cabe más castizo, es decir, producto ecológico lo llamamos como una cantina castiza ecológica, es rizar un poco el rizo, pero bueno, pues tenemos minutejos, tenemos cosas que hacemos con cerdo, etcétera. Estamos hablando de un local de unos 250 metros, que en el piso de arriba caben 30, 40 personas sentadas y unas 15, 20 en barra, un potencial interesante en terraza con 30 mesas que son unos 100, 120 comensales y bueno, ahora veremos un poco lo que estamos haciendo en el piso de abajo. Tique medio no tiene nada que ver, el tique medio es un tema de tapa, raciones, cervecitas, son 15 euros, como os decía, abrimos 7 días a la semana y de una de la tarde a una de la mañana. Aquí parte importante, el personal que tenemos en lo que es fuera temporada estamos 9, 10 personas, 8, 10 personas, por ahí, en terrazas incrementa bastante y pues estamos entre 16, 17 personas, sobre todo por el tema de terraza. Y esto es un poco por donde vamos ahora en el crecimiento en el que estamos ahora mismo, estamos habilitando el piso de abajo de este local que habéis visto para crear una cosa que llamamos el taller de mamacampo, va a ser una escuela de cocina y un espacio para pequeños eventos y para grupos. Como nuestros hogares son muy pequeños, esto tampoco se sea muy grande, pero nos da mucha alegría poder decir que sí a un grupo de 30 personas, parece una tontería pero es que no podíamos hasta ahora, entonces, y mucha gente te llama, oye, somos 30, no puedo, pues ahora lo vamos a poder hacer y estamos encantados con eso. Y luego el servicio de catering que el año pasado nos llamaban y como no estábamos saturados y tampoco sabíamos muy bien cómo hacerlo, pues decíamos que no a todo. Este año ya hemos empezado a hacerlo y lo que vamos a hacer es crear un buen servicio de catering y basado también en nuestra filosofía que todo sea ecológico, sostenible, etc., pues es por donde vamos a ir en este momento. Y en el futuro, pues tenemos varios proyectos pero de momento estaba todo un poco, vamos a organizar bien la casa y la idea es que en 2016 nos vamos a entrar a hacer esto. Queremos generar una distributora de productos ecológicos para hostelería y restauración que no existe a día de hoy y la queremos hacer. Lo mismo a servicio para empresas y corporativo. Nos gustaría y estamos dándole vuelta a saber cómo montamos un concepto de fast food, no fast food como el que montó Adrián, sino algo mucho más simplón y más tal, pero bueno, nuestro estilo más pequeñito para poder llevar nuestro estilo de gastronomía y de alimentación a muchos barrios y también una marca propia con algunas de nuestras recetas bajo el parámetro de lo ecológico. Y esa ha sido la presentación. Espero que os haya gustado. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.